Con que descaro te vienes a presentar, no seas ingenua Si acaso piensas que yo voy a regresar, no me interesa Si estás pensando que el corazón ya olvidó la despedida Con mucho gusto te la voy a recordar, ya no quiero verte más, nunca en la vida Lárgate, muy bien recuerdo me dijiste y me gritaste No te importo cuando mi vida destrozaste Y ahora no vengas a decirme que ya quieres regresar Lárgate, ya no me importa de tu vida para nada Si otro cariño te ha dejado abandonada Sigue tu rumbo y tu camino, ya no quiero verte más Con que descaro te vienes a presentar, no seas ingenua Si acaso piensas que yo voy a regresar, no me interesa Si estás pensando que el corazón ya olvidó la despedida Con mucho gusto te la voy a recordar, ya no quiero verte más, nunca en la vida Lárgate, muy bien recuerdo me dijiste y me gritaste No te importo cuando mi vida destrozaste Y ahora no vengas a decirme que ya quieres regresar Lárgate, ya no me importa de tu vida para nada Si otro cariño te ha dejado abandonada Sigue tu rumbo y tu camino, ya no quiero verte más